Muchas gracias, gracias Roxana. Como jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, trabajamos juntas en que esta fundación creciendo, construyendo y creciendo, me acuerdo que dábamos clases de plomería, albañilería, ahí en nuestras instalaciones y justamente para que aquellos maestros pasantes, pues tuvieran un certificado que les permitiera de alguna manera acreditar los conocimientos. Como jefa delegacional, certificamos a seis mil personas, les dábamos todo el apoyo para que tomaran los cursos y cuando concluían, les dábamos un monto de seis mil pesos para que empezaran su pequeño negocio, de lo que le hubieran estudiado, ya fueran plomería, electricidad, culturas de belleza y de verdad es un programa bastante interesante. que como Presidenta de México estoy decidida a seguir impulsando. Diego, muchas gracias por invitarme a este 3 de mayo, como saben yo tengo 32 años dedicada a la industria de la construcción, es un tema que conozco, que trabajo muy de cerca, que me quedan muy claras las necesidades de los trabajadores y el gran, la gran deuda que tenemos con los trabajadores de la industria de la construcción. Ahorita platicaba con unos compañeros de Chignahuapan, Puebla y les comentaba de esta decisión de quitar el ISR a todos los trabajadores que ganen de menos de 15 mil pesos. Nadie va a pagar ISR para que ese dinero lo empleen en su familia, para que ese dinero les sirva para ir construyendo un ahorro y les permita salir adelante o por lo menos para irse al cine, para lo que quieran, pero sí creo que quitar el ISR a los trabajadores que menos ganan es una decisión importante de mi gobierno. Este gobierno lo va a empezar y qué bueno que ya esté cumpliendo las buenas propuestas. Quiero agradecerle a las graduadas. Elizabeth, muchas felicidades, todo mi reconocimiento, de verdad ya eres mamá y decide seguir estudiando, eso habla de tu empeño, de tu esfuerzo y seguramente lo vas a lograr. Estoy segura que te vas a quedar en el poli y estoy segura que te vas a convertir en una gran profesionista. A Verónica Castillo y a Yasmin Flores, también muchas felicidades y a los chavos, los invito a que también se metan a los cursos, que no se queden atrás para que puedan salir adelante a Itzuri y Yenit, que también terminaron sus estudios, a mi querida Reina Flores. Y por otro lado, también decirles a todos los trabajadores de la construcción, pues que qué bueno que aumente el salario mínimo, pero qué malo que no haya medicamentos y que tengan que gastar el dinero en comprarle a los papás el medicamento de la diabetes, de la hipertensión arterial. Por eso en mi gobierno va a ver lo que se llama la tarjeta Mi Salud, con esa tarjeta sus papás van a poder ir a recoger sus medicamentos sin costo algún. Ese ha sido un compromiso importantísimo, porque no se vale que pues si llega la pensión de adultos mayores se gaste en medicinas o ustedes que sí tienen seguro social, que su familia no tenga los tratamientos que se requieren. Todos sabemos que a veces conseguir una cita en el seguro social, es complicadísimo y si necesitas una cirugía, pues a veces te patean la siguiente cita, todo lo que pueden y en ese sentido vamos a mejorar la calidad del servicio médico en el seguro social. Y por otro lado, pues me he comprometido hoy, yo sé que muchos de ustedes vienen de Puebla, de Hidalgo, de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, de Chiapas, a buscar trabajo a la Ciudad de México. Ha caído mucho el empleo en la Ciudad de México, es un hecho. La actual candidata de Morena redujo en 50 mil empleos durante los últimos cinco años y eso a quién le afectó, fundamentalmente a los trabajadores de la industria de la construcción. He hecho un planteamiento para que durante mi gobierno se construyan cinco millones de viviendas, pero incluidos ustedes, porque no se vale que construyan viviendas para nosotros y no tengan ustedes una vivienda propia. Ustedes le entienden a la albañilería, ustedes le entienden a la construcción y me he comprometido a que haya subsidios para la autoconstrucción en el caso de la vivienda rural. Vamos a trabajar durísimo para hacer realidad el crecimiento de la industria de la construcción y volver a poner a México donde siempre estuvo, un México próspero, un México con un desarrollo económico, porque tenemos todo para lograrlo. Gracias mi querido Enrique por acompañarme aquí, gracias a mi coordinador de vivienda, Romero Hicks y todos los que me están acompañando esta tarde y sobre todo a ti Diego, felicidades, eres un joven empresario, necesitamos más vivienda, más vivienda social, más vivienda para los policías, más vivienda para las madres solteras, más vivienda pues para todos los trabajadores. Creo que hacerte de un patrimonio, seguramente cuando tú entregas una casa, la alegría con la que la familia recibe la vivienda es algo que se aprecia y por eso mi compromiso va a ser para que los mexicanos tengan un patrimonio. Muchas gracias, enhorabuena.